En esta ocasión nos trasladamos a la ciudad de Murcia, España, para conocer el nuevo proyecto arquitectónico del taller de arquitectura Celgas Cano, conformado en el año de 1998 por los arquitectos José Cedras y Lucía Cano. El proyecto se denomina óptica en Cartagena y nace a partir de la preocupación generada por el entorno, que si bien podemos darnos cuenta que Murcia está llena de vegetación durante todo el año, cosa que no es posible distinguir en la calle Amatista, región del Mediterráneo de Cartagena. Celgas Cano se caracteriza por un dominio acertado del color en todas sus obras, ya que buscan concretamente estimular los sentidos por medio de estos y a través de la conexión con el entorno natural. Recurre al empleo de elementos geométricos como líneas curvas y figuras orgánicas como parte de su diseño, determinando un sello característico de su arquitectura. Óptica en Cartagena no es la excepción y se decide emplear el color morado sobre las fachadas del edificio con la finalidad de generar un contraste debido a la monotonía de las tonalidades localizadas en la gran mayoría de los edificios. Para ello, decide emplear la bugambilia como protagonista principal, una planta mediterránea propia de la zona y que además permitiría otorgar identidad al sitio frente a todo ese desacierto y servir a modo de ejemplo para cambiar algo en el barrio. Asimismo, el color morado serviría para dar un mayor estigma a la empresa, de tal manera que el carácter de prestigio, elegancia y calidad se vea reflejado desde el exterior y otorga confianza en el cliente al adquirir los productos de esta tienda. El taller de arquitectos emplea el mismo sistema de los muros verdes, ya que al situar una especie de enredadera sobre las paredes del proyecto, se genera un tipo de malla térmica que permite regular la temperatura del interior del espacio. De esta manera, el sol irradia de forma directa sobre los muros. Por otra parte, se devolvería el terreno a la naturaleza que ha quedado en el olvido, debido a la ausencia de espacio para la disposición de áreas verdes. Para el proceso de colocación de las bugambillas sobre cada una de las fachadas de la óptica, los arquitectos optarían por una estructura triangular que permitiría tener un mayor soporte al entramado de la planta. En las fachadas se observa la repetición de elementos circulares distribuidos en toda la superficie y con dimensiones proporcionales que armonizan el conjunto, fungiendo como exhibidores de armazones y otros a modo de vanos cubiertos parcialmente por el entramado de las ramas de bugambilla, de tal manera que dejan pasar la luz suficiente al interior. Los exhibidores exteriores de forma circular cuentan con un espesor bastante generoso en su antepecho, con la finalidad de evitar que los armazones se encuentren expuestos de forma directa con el sol y prevenir su deterioro. Asimismo, este elemento es empleado como modo de iluminación con el objetivo de resaltar la exhibición durante la noche. En la planta arquitectónica es posible identificar el uso muy marcado de las líneas curvas tanto en las paredes como en la estantería, esto con la finalidad de crear un ambiente mucho más dinámico e invitar al cliente a circular alrededor de toda la óptica. En el interior de la óptica de estantería para los armazones se pretendía que fuera diseñada por los mismos arquitectos y que se encontraran dispuestas en todo el contorno de los muros. Asimismo, el punto de venta se encontraba ligeramente aislado de la exhibición con la intención de que el cliente se sintiera cómodo de circular libremente, otorgándole una sensación de una compra más calmada, más meditada y sobre todo personalizada. El empleo de vidrio tanto en los exhibidores como en el propio acceso fue con la intención de tener un amplio panorama del sitio, inclusive desde el exterior, una forma sutil de los arquitectos de invitar de forma indirecta al público a ingresar a la óptica, además de que el concepto vanguardista del interior lo hace ver más atractivo. Finalmente, el diseño que Celgascano crea para la óptica de Cartagena es innovador y funcional, ya que no pretende publicidad para su promoción, ya que el edificio es la esencia de lo que se pretende vender. Además, al ser único en la zona, invita a la gente a detenerse observado. ¡Gracias por ver el video!